Sobre esas bases se están presentando... La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad y la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género sesionaron de manera conjunta para estudiar la propuesta de reforma al Código de Familia, específicamente en el inciso último del artículo 14, a fin de prohibir el matrimonio entre menores de 18 años de edad. Qué importante es que se ha logrado visibilizar esta problemática y hay que tener claro algo, que si una niña sale embarazada a los 13 años es porque hubo una violación previa. Así de simple. Y que cómo es posible que hayan algunas niñas de 14 años que se hayan casado si antes hubo un delito. Y esa situación es el día a día en nuestro país. La gente quiere que legislemos ya. La gente sabe que desde marzo del 2016 tenemos este tema en la Asamblea Legislativa. La gente escuchó a los partidos políticos el 5 de julio en el foro que hicimos, el compromiso que hicimos. Todos dijimos, no puede ser, hay que legislar, no puede ser que se estén casando niñas y adolescentes, no puede ser que hayan niñas embarazadas de 9 años. No es físicamente posible, técnicamente hablando, tener un documento de decreto aún cuando exista una decisión política que es lo que se plasma en el dictamen. De tal manera que sobre esa base es que yo estoy permitiéndome hacer un planteamiento que es de racionalidad, que se prepare lo que es el dictamen, pero con el acompañamiento del cuerpo técnico para trabajar en lo que sería el texto del decreto, que es el documento que en definitiva va a pasar a aprobación al pleno. En la importante reunión se contó con invitados especiales, entre estos Zaira Navas, directora del CONA, la directora del Instituto Nacional de la Juventud, Jamie Muñoz, y el representante del Plan Internacional, entre otros. En el informe referido al tercero y cuarto informe del Comité de Derechos del Niño, le ha dicho a El Salvador que debe eliminar todas las barreras y todos los obstáculos, y particularmente se ha referido a que El Salvador debe eliminar de su legislación el inciso último del Código de Familia del artículo 14. Esa es una observación que nos tiene a nosotros en la mira del Comité de Derechos del Niño. Y hay un dato ahí que nos dejó con escalofríos. Cuando se le pregunta a las adolescentes y a las jóvenes si contrajeron matrimonio o se unieron a tan temprana edad, ellos dicen que no tuvieron la posibilidad de decidir hacerlo, que lo hicieron de manera obligada. Esta experiencia que estamos viviendo ahora acá, la hemos vivido también con Guatemala, con Ecuador, con República Dominicana, y con exactamente 12 países de América Latina. Y realmente nos estamos quedando atrás, les cuento, porque incluso Honduras ya se adelantó justamente hace exactamente cinco semanas, un viernes de cinco semanas, ya legisló a favor de las niñas en cuanto a esto. Al final de la reunión entre las comisiones de la familia y la mujer y las organizaciones que velan por los derechos de las niñas y la adolescencia, se acordó analizar el resto de legislación salvadoreña que se verá afectada con esta reforma, para luego preparar el dictamen que permitirá reformar el Código de Familia, prohibiendo el matrimonio entre menores. Para TVL Noticias, Balmure Barrientos.